En el trabajo de la Escuela de la Función Judicial, porque ese es el cambio profundo que se está realizando en la función judicial, con un nuevo recurso humano, renovando las judicaturas, las notarías, las fiscalías, pero a través de procesos de selección sometidos a la impugnación ciudadana pertinente. Se hace realidad el sueño de cada uno de nosotros, el de contar con un juzgado multicompetente en el Cantón, debido a las dificultades de los habitantes por las inmensas distancias que han tenido que recorrer. Consejo de la Judicatura Punchan Punchan, Pacta Caita, Ruranchi